El campeonato Andalucía de ajedrez absoluto, el andaluz B y el C, un campeonato de Andalucía sus 18 y sus 14 y absoluto, que se va a dar lugar y se va a disputar aquí en nuestra ciudad el viernes 28, dará su comienzo hasta el 1 de mayo, ambos inclusibles. Este campeonato va a recoger una participación sobre unos 350 participantes y tendrá lugar, como es de costumbre, en el Hotel Aníbal. Pues le voy a pasar la palabra al presidente Javier Rubio, presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, para que nos comente un poquito más sobre el campeonato. Voy a hacer al Ayuntamiento de Linares la oferta para que podamos hacer, disputar estos tres torneos aquí en Linares. Este año la novedad es que ponemos un torneo más, que es el C, que va para un nivel más inferior de jugadores, con menor ranking. Y, bueno, la idea es atraer familias en las que el padre juega, el niño juega, y, bueno, cada uno se ubica en un torneo distinto. La verdad es que la participación está siendo bastante grande, es lo que nosotros esperábamos. Y, bueno, pues, mejor sitio que Linares, que es el sitio más importante del ajedrez, yo, andalucía, creo que es España y del mundo, es un referente. Y, bueno, organizar estos torneos aquí es un privilegio para la Federación Andaluza. Normalmente unos 200 jugadores, todavía nos quedan 10 días, y que, bueno, vienen muchos acompañantes. Yo llevo ya unos, pues desde el primero de abril, estoy recibiendo llamadas de muchísimas personas, porque no hay alojamiento ya en Linares, los hoteles se han llenado. Y, entonces, claro, pues se ha desviado gente a apartamentos turísticos, se ha desviado gente a Baeza, a Bailén, hay algunas nubes, en fin. Que yo veo que ha sido un éxito, porque la verdad que las cifras que se mueven en este tipo de eventos son cuatro días, y 300 a 350 personas, pues, dejan un volumen de más de 70.000, 80.000 euros en impacto económico en la ciudad, con lo cual es bastante importante, ¿no? Y, bueno, pues simplemente comentar eso, ¿no? Y a nivel de ranking, pues, bueno, van a jugar varios titulados, y la verdad que, bueno, el campeón se va a jugar al campeonato de España individual, el año que viene, el año que viene, no, este año, este mismo año, es clasificatorio para Marbella. Y la tarde es un sistema suizo a siete rondas, y las partidas son partidas largas, de 90 minutos más 30 por jugador, y se jugará incluso hasta el día uno lunes por la tarde, se juega la última ronda, y, bueno, pues, la verdad que van a estar todo el mundo aquí durante cuatro días, pues, tiene que estar. Los hoteles han dado solo alojamiento y desayuno, con lo cual la gente tiene que ir a comer y a cenar en los varios restaurantes de la ciudad, y, no sé, nada, si hay alguna más. Ese es el ritmo de juego, la hora ya se va a jugarán dos partidas por la mañana y una por la tarde, y se van a retransmitir las cámaras, que las que contratamos ayer, y se van a retransmitir cámaras online, que van a estar en directo, de tal forma, en la web del ayuntamiento y en las redes, colgaremos todos esos links, donde puedan incluso retransmitir y compartir toda la gente que quiera ver, por en directo, tanto las cámaras de televisión como las partidas online, que se van a jugar.